¡Hey! ¿Qué tal señores? Me encuentro acá en la ciudad de Chalatenango, cerquita del mercado municipal porque hoy es sabadito, sabadito rico ahí. Me dijeron ganas de tomarme una sopita de patas y qué mejor que en este lugar donde Pabucho, donde Carlos Morales Pabucho. Él ya va a venir por ahí, ya lo contactamos para que nos venga a decir ahí cómo pueden encontrar la rica sopa de patas que él prepara. Ahorita anda dejando unos pedidos y también le vamos a preguntar cómo hacer para pedirlos y que lleguen a dejárselos hasta la puerta de su casa si vive acá en Chalatenango. Ya le vamos a preguntar ahí a qué zonas él puede ir a dejar la sopita porque es sopita de calidad. Así que pendientes de las tomas que se vienen, vamos a mostrar un poco de lugar y vamos a seguir haciendo estos videos recomendando lugares de comida acá en Chalatenango. ¡Veamos! Vaya, miren ahí está, la verdurita. Ahí está, la rica sopa. Ya vamos a esperar que venga Carlos para que nos dé ahí la indicación. Miren, aquí está, esto es lo rico. Para que nos dé Carlos cómo pueden hacer para pedir la sopa, para comunicarse con él y él se la llega a dejar hasta la puerta de su casa. Mire, esta sopita se vende pero así ve, esto ya se está terminando y nosotros vinimos un poquito tarde creyendo de que iba a estar todavía. Ahí está, miren, en sopita, en, perdón, en, en, con leña. Así que le da un toque diferente a, 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 cuando es cocida con, con gas. Así que ahí está, miren la, la sopita, ya va a venir Carlos y lo vamos a entrevistar. Íbamos a pedir una, una sopita ahí para, para echarnos ahí y sudar, ¿verdad? Porque ahorita está rico el, el calor acá en Chalaten. Miren, aquí nos sirvieron ya la, la sopita. Este caldito está, pero, fuerte, riquísimo, riquísimo, eh. Ya la vamos a probar, pero ahorita la, como se mira, se ve, pero, calidad. Ay, que hay un mango. Ay, que hay un mango. Bueno, y aquí nos encontramos con Carlos Morales, más conocido como Pabucho, el Corru. La primera corrupción, riquísimo. Vaya, miren, aquí está el, el hombre que hace la sopa más internacional de aquí, sopa de pata y sopa de gallina, va. Correcto, correcto. Carne asada, ¿qué más vendés, Pabucho? Aquí le tenemos churrasquitos, chuletas, todo lo que su paladar quiera. Mira, este, y si la gente quiere, quiere pedirlo a domicilio, le hace servicio a domicilio. Hay servicio a domicilio en el casco urbano, totalmente de choto. ¿Cómo hacen ahí para, para pedirla? Ahí me pueden consultar a mi página de Altojito Pabucho y al teléfono al 7903-3373. Va, ahí está, rica la sopa que prepara el buen compadre Pabucho. Ya días queríamos venir, va, pero no se presentaba. No, pues va, que bienvenido, guapa. Y aquí es la receta de la abuela, como se dice. Sopa. La gente que es original y son comparadas. Ahí está, porque usted puede comprar sopas en otro lado, pero no es igual. No, jamás, jamás. Gracias a Dios hemos recibido un gran apoyo por nuestros hermosos clientes. Y creo que no ha habido uno que haya quejado. Tal vez porque no le cabía más, pero de ahí por el sabor y la calidad no. ¿Y la sopita de gallina india la hace solo por encargo o hay un día domingo? Sí, día domingo. Así que se anda aquí por Chalate, puede venir donde Pabucho. Está cerquita del mercado, ahí puede preguntar a cualquier persona. ¿A dónde queda? La casa de Pabucho. La casa de Pabucho. Y aquí va más que bienvenido. Va, ahí está. Con servicio al aire libre, me refiero aquí, están en medio de los arbolitos cafetales. Así que se va a sentir como que esté en el campo. Va, ahí está. Ahí está la invitación hecha para que se venga un día a comer a Antojitos Pabucho. Ahí estamos. Vamos a comer. Quedaron los restos de la sopa. Y pues muchas gracias a Carlos Morales, alias Pabucho, que nos invitó a Antojitos Pabucho aquí en el barrio San Antonio de Chalatenango, cerquita del mercado. Si usted quiere dar una vuelta, ahí le vamos a volver a dejar los números aquí abajito. Los números de teléfono para que usted, si vive acá en Chalatenango, pueda contactarlos. Los días sábados hace sopa de patas y los días domingos sopa de gallina. Así que ahí está la invitación hecha. Acá están los números de Antojitos Pabucho para que usted se venga un fin de semana o los pida ahí a su casa. Él se los lleva amablemente. Así que muchas gracias por ver este video, señores. Suscríbanse, compartan y vamos para otro lado.